El municipio lucense de Pantón acoge el fin de semana del 9 y 10 de marzo el tercer round del certamen de enduro de la liga galega de Amoto do Campo, una prueba que tendrá su epicentro en la espectacular parroquia de Ferreira de Pantón. Siguiendo la línea de las pruebas anteriores, el espectáculo arrancará el sábado y estará a cargo de los riders más pequeños, y es que la copa, ese bike de mini enduro será la encargada de poner de largo la competición en la comarca lucense, además de los riders mayores. Ya el domingo el turno será sólo para los casi dos centenares de pilotos pro amateur y clásicas que afrontarán una carrera novedosa que irrumpe por tercera vez en el calendario de la liga galega de Amoto de Campo, un tercer asalto de la temporada que continúa con la idea de ponerle las cosas muy fáciles tanto a participantes como aficionados concentrando las especiales en una misma área en el que todo quedará a mano. La prueba tendrá una inscripción mayor en la categoría de clásicas al no poder disputarse la del Campeonato de España por falta de seguros federativos, teniendo que salir la liga de Amoto de Campo a reparar el daño que la cancelación de la prueba produciría en la comarca. Al final, el deporte de las dos ruedas triunfa y una vez más tendremos un espectáculo mayúsculo en Galicia gracias a la ley del deporte gallega que nos da armas para poder mantener el deporte por encima de todo y de todos. Como se suele decir, cuanto más me tiras, antes me levanto. Y así, con estas ganas, la liga galega no ceja en su empeño y cada día crece más. La salida será a partir de las 11 de la mañana desde Ocastro de Ferreira y el recorrido discurrirá por las zonas del balneario Iberic-Augasantas, Budián, Pombeiro y Guitara. Si quieres disfrutar del mejor enduro aficionado de todo el país, no pases por alto este evento. La caravana de la Liga Galega de Amoto de Campo te espera para brindarte el mejor espectáculo deportivo a lomos de las dos ruedas.